Tini, felicitaciones por este nuevo trabajo. Gracias. Al margen de tu exitosísima carrera como cantante, te estás metiendo mucho en el cine, lo cual nos alegra. Tuviste un protagónico el año pasado y queremos saber por qué aceptaste este trabajo y qué te interesó de la propuesta. Bueno, cuando me llegó la propuesta yo al principio pensé que era para cantar la canción de la película. Y de repente mi papá me dice, no, no, quieren que protagonices, que le des vida a Muxi. Y yo digo, pero si nunca hice eso, es imposible, o sea, de verdad. Y ahí me puse a investigar, bueno, quería ver cómo hacían la voz de Homero, la voz de este, la voz del otro, y me pareció como súper interesante. Y después quise saber un poco de la historia, de qué hablaba esta película. Y lo que más me cautivó fue el mensaje, el mensaje tan claro que hoy en día también necesitamos tanto del tema de la inclusión y el qué es ser lindo y qué es ser feo, lo que es ser perfecto y esto y lo otro, y qué es si estás adentro y qué es si estás afuera. Y lo que esta película te transmite todo el tiempo es que no, no hace falta ser perfecto como para lograr sus objetivos, los objetivos que uno desea. Muxi vive en Villa Fea porque la descartan porque nació como fallada, por así decirlo, sin un diente y esto y lo otro, entonces los descartan a estos muñecos y los mandan a este mundo. Y el sueño de Muxi es ir al mundo perfecto para que la amen y para que la acepten, pero le dicen que es imposible, que ella no lo va a lograr porque es fea y porque es imperfecta y porque esto y lo otro. Y ahí es cuando empieza toda la aventura con sus amigos y los convence para lograr lo que desean y diciéndoles que siendo así perfectos, también son así únicos y así especiales. Ella es increíble, es una líder que tiene todos los condimentos para amarla y así fue que me cautivó, es adorable, te juro. ¿Ves cosas en común con ella? Tengo como muchas cosas en común. Me gusta que ella para lograr un objetivo no es que lo quiera lograr sola, sino necesita a sus amigos, ella necesita, si lo va a lograr, necesita a sus amigos para que la apoyen y compartir ese logro con ellos. Y yo también cada vez que me pasa algo en mi vida o que logro algo, si no tengo a nadie con quien compartirlo, no tiene ningún sentido. El valor de la amistad para mí también es súper prioritario en mi vida. El mensaje de que nadie es perfecto, que todos somos únicos, nuestra forma de ser, me acuerdo cuando lancé la canción Princesa, me acuerdo que dije, como somos, que estaba junto con Karol G, y dije, sí, somos dos princesas completamente diferentes y creo que ahí está lo lindo y lo único. Y también es un mensaje que yo siempre, a través de mi música y de lo que hago, y por eso también me sentí tan identificada con este personaje y con la película en general. ¿Y cómo fue el trabajo de la voz? ¿Tuviste que hablar en neutro? Tuve que hablar en neutro y aparte como que le compuse una voz especial porque voz, no es que hablo así para la película, ella tiene su voz y el personaje tiene su identidad y de repente vos decís, es imposible que seas, vos no te creo, a ver, hacerme la voz, me pasa eso con mis amigas, es imposible, no te creo. Le digo, sí, sí, soy yo, en serio. Cuando Moxi canta ahí sí te das cuenta que es mi voz y creo que, bueno, era interesante obviamente que se entienda que en algún momento era yo, obviamente, pero bueno, ella tiene como su identidad y es una voz completamente diferente de la mía. Y recién mencionabas algunas referencias, ¿cuáles específicamente usaste? ¿De referencias de...? ¿Para la voz, para trabajar la voz? Las fui probando, quería darle como una voz especial y que nadie se espere que tenga un muñeco mujer, como una muñeca mujer, pero era como que súper diferente y quizás hasta, no sé, sí, diferente. Y no es la típica voz que quizás se vayan a esperar, todo lo contrario. Y la fui buscando y con el coach actoral, bueno, va por ahí, le queda linda, es adorable, es querible y encaramos ahí. Bien. Y ahora que te vemos más en el cine y que tenés, bueno, una carrera muy grande por delante, ¿con quién te gustaría trabajar? ¿Tenés algún director en mente? Si te pudieras elegir, ¿no? ¿Así de la vida? Sí. ¿Del mundo entero? Del mundo entero. Spielberg. Bien. Sí. Bueno, vamos, estás dando a elegir. Está bien, está perfecto. Vamos, estamos dando a elegir. Y en cuanto a doblaje, ¿volverías a hacer esto? ¿Te gustó el rol? Me encantaría. Si hay, si está la dos, me encantaría volver a hacer, obvio, me encantaría, porque de verdad fue, es un trabajo, viste que, no sé si alguna vez hablaste con las personas que se dedican a hacer doblajes, es como, viven toda su vida y aman, y aman, y son recontrapasionados, y yo trabajé con mi coach de canto también, que se dedica a eso, y era una señora como casi de 60 años, que hacía 40 años que se dedicaba a eso, y yo nunca vi una señora tan apasionada por lo que hace, es como que te daban ganas de, no sé, es como el amor que tenía por su trabajo tan grande, que de verdad es como, es un trabajo demasiado lindo. A mí me encantó. Qué bien. Por último, podemos responder cantando, si volverías a trabajar en cine pronto. Sí, me encantaría. Yo solo quiero volver, que quiero volver. Bueno, Tini, gracias. De nada.